¿Qué es la Argentina? A la calidad institucional de la Argentina, reformas que tengan acuerdos que le den permanencia y durabilidad. A esa tarea también queremos invitarlos a ustedes. Si el sector privado se involucra y nos exige a la clase política tener responsabilidad para asumir acuerdos de largo plazo, no tengo ninguna duda que los recursos de la Argentina, tanto naturales como de capital humano, se pueden transformar en un valor de crecimiento y desarrollo que le dé definitivamente el despegue que necesitamos a nuestro país.